Cuando tú me digas, tras los cuatro goles de Reyes se comenta que hay posibilidad de que algún balón desaparezca del club. No, no, ni menos. Aquí tenemos al protagonista de vigilarlos. Ya desapareció. ¿Es cierto? ¿Algún balón va a volar? No, no tiene. Ya ha volado uno, ¿eh? No lo han entregado, ya lo han entregado. Se comenta que nos dicen que Reyes ha salido corriendo con un balón entre los brazos. No, pasa nada, ya lo han entregado. Ya, ya lo han entregado. Así lo pagará entre los balones. ¿Te parece bien o no? Atentos, atentos al caso, lo pagará, ¿eh? Hombre, claro, mira este. ¿Qué quiere este? ¿Eh? ¿Los balones un balón firmado por todos que se los lleve? Firmado para que cada firma empiece. ¡Ahí, tu abuelo! Así, así es como saldremos adelante. Hombre, claro. Nada, cada repoker de goles, basta por el medio para los balones. Además, de verdad, que se lleva uno a cinco a casa. Me parece bien. Me parece perfecto. ¿El partido bien? ¿Por qué? ¿Por qué? Se gana por eso, pero... Ahí va Reyes, vigilemosle. ¡Reyes! ¡Señalo! ¡Vale! ¡Vale!